...si pasean por Linares podrán encontrarse con obras de arte como esta... ...o como esta... ...pero y si queremos ver más... ...¿dónde encontrarlas? A partir de ahora cuando un visitante llegue a la oficina de turismo... ...descubrirá una nueva propuesta... ...la ruta que se puede realizar por los grafitis... ...del artista linarense Miguel Ángel Belinchón... ...conocido como Belin. Su obra está desde hace años por Linares... ...y lo importante es que ya tenéis aquí un plano... ...directamente con todas las calles donde podéis encontrar cada uno de las obras. Hasta ahora los visitantes se topaban con alguno de ellos... ...pero desconocían la ubicación de los otros... ...así que surgió esta necesidad de guiar a este público hacia estos espacios. Siempre vienen personas de fuera y me preguntan... ...oye, ¿dónde puedo ver este grafitis tuyo? ¿Dónde puedo ir? Porque he visto uno en algún sitio pero no sé cómo ha llegado otro... ...y me lo han preguntado muchas veces... ...incluso ha venido gente de fuera de España expresamente de grafitis de Linares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Linares se ha realizado una selección de 20 de sus trabajos... ...que se encuentran repartidos por toda la ciudad y se han plasmado en esta guía. Fueron diferentes épocas de mi vida en el grafitis Linares... ...y la selección es de los que mejor quedan conservados. Para los visitantes resulta una guía muy útil y cómoda... ...para conocer en detalle el trabajo de este artista internacional. Un poco más fácil y así no tienes que ir buscando tú mismo por tu cuenta... ...en plan, ¿dónde está el grafitis y tal? Así por lo menos por el mapa, aunque no tiene ningún tipo de pérdida... ...te va guiando muy bien, te va diciendo justamente el sitio donde están. Una ruta que puede llevar al visitante a toparse incluso con el propio Belling... ...ya que la fachada de su estudio es una de esas paradas. Hasta luego.